Música Tengo la camisa, tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Yo sé que este día no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Maldese que solo me quedé y fue pura, solita tu mentira, que maldita me ha hecho serás mía, sé que el día se encontré. Yo desde el reverendo, alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respire de este rumbo, amarlo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo en el alma una pena. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra y la tengo el alma, yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. Ay, te voy a cerrarme lo que te quiero, mi amor está. ¡Cuida! Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura, miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestra señal. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, al parecer que solo me quedé. Y fue pura, solita tu mentira, que maldita, malas ojalá, miércoles por la tarde y aquel día te encontré. Por beber de veneno, maledum de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respire de este rumbo, amarlo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.